¡Ahhh! Un pedimento, un permiso y pues lo que pasa, lo que se va a ofrecer y pues el sur es el rumbo de la puesta de perotad de las espinas del Sir Koshni y del otro es el rumbo azul y del otro es el rumbo azul de las espinas y del otro el muño el extremo del río junto con el terreno se le pido a максимar un marcado un trato en la Constitución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.